Producciones Rebelde presenta ¡Aquí se dice! Si no me hubieras dicho siempre nada Me hubieras respondido cuando te levanté Me hubieras hablado cuando te apre Serías de mis sueños la mejor mujer Si no sufriste para ti Ahora te puedes marcar Si no supieras lo que yo sufrí por ti Queriendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas y te quieres ver Me juraste que te ha difícil de volver Si no sufriste para ti Ahora te puedes marchar ¡Oh! 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 Yo te vení, ya te pongo que ganar Yo sé que no hay nadie que te diera lo que yo sentí Y nadie te cuidado como te sentí Por eso no puedo que estés aquí Pero pasado el tiempo yo también te amé Si no es suficiente para la luz Ahora te puedes marchar Si no es suficiente para la luz Ahora te puedes marchar Si no es suficiente para la luz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Suba, suba, suba Que bonita Suba, 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 suba Que bonita ¿Qué? Buda, suba ¡Eh! 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 ¡Felicidades! ¡Hasta la reconozante, señorita! ¡Vamos donde empieza esta noche! 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 ¡Ca viene la ganchula! ¡Que se hace empezar! ¡Añaremos, gozaremos! ¡Que ritmo sin igual! ¡Vamos donde empieza esta noche! 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 ¡Esta noche con la avenida! ¡Vamos a disfrutar! ¡Añaremos, gozaremos! ¡Que ritmo sin igual! ¡Vamos donde empieza! ¡Vamos donde empieza! ¡Vamos donde empieza! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta!